Gracias por ver el video. Bueno, de los años 80, que aquí nació, al frente de nosotros, está la chatum. Ah, ¿era taberna? Taberna. Taberna, chatum. Después de la Indian Queen, nació la chatum. Ok, entonces esta sería como la segunda, más o menos. Como la segunda taberna, la cinco tercera taberna. ¿Era taberna? Taberna, taberna. ¿Y también era como taberna, pizzería? Pizzería, sí. O sea, que vendían sifones, pizza y de pronto una parrilla y, bueno, sí, también licores. Sí, claro, el licor. Ese no falta. Se había licores, valiente, ron, brandy, whisky y todo eso. Sí. Ajá. Bueno, y aparte musical, ¿quién es? Usted, ¿qué recuerdos tiene? ¿Qué orpesta? ¿Qué grupo? ¿Qué músicos? Bueno, recuerdo la orquesta de Pacho Galarza. Oh, nuestro amigo Pacho Galarza. Bueno. El famosísimo Pacho Galarza. Pacho Galarza, hombre. Y sus plazas. Bueno, amigos, Pacho Galarza es un personaje porque él se ha dedicado, él es un luthier, constructor de instrumentos musicales. Ahora, actualmente, él tiene una marca que se llama Samar, Samar Industrial, con su hijo, Cristian. La calidad de instrumentos musicales que está fabricando nuestro amigo Pacho Galarza es increíble. Está exportando instrumentos, tumbadoras, bongoes, bueno. Pacho Galarza, él en esa época tocaba congas con los... Bueno, yo trabajé con él en El Pulpo y él desde esa época fabricaba cabinas. O sea, él siempre ha sido muy inquieto en esto. Cabinas. ¿Uno recuerda que él tocaba aquí entonces? Sí, claro, yo lo recuerdo. Pero el músico, no sé cómo llamaba usted él, pero también trabajaba con Federman en las cabinas. Ah, Federman Salas. Salas, claro. Ah, ellos dos también. Esos eran los duros de las cabinas en esa época. Ah, Federman también les jalaba eso. Sí, claro. Federman Salas, le mandamos un saludo. Él también vivió aquí en el Restrepo, tenía un sitio acá, ya está un poco retirado, creo. Sí. ¿Sí? Sí. Él ya está retirado. Sí. Pero ya la taberna vino a 17, el karaoke. Ah, ok. Y la rumba vallenata, creo. Sí, rumba vallenata. Sí, sí, ahí hicimos un encuentro de músicos hace como unos 12, 13 años. Ahí nos encontramos varios músicos, hicimos un yang. Bueno, eso está aquí en mi canal de videos. Sí. Ahí es por ahí está. Entonces, aquí se quedaba la taberna chatú. La chatú. Eso se escribía C-H-A-T-T-O-O. Oh, sí, sí. Sí, sí. Chatú. Chatú. La chatú, sí. Ajá. Bueno, amigos. Perfecto. Miren todo lo que tiene el barrio del Restrepo. Bueno, tenía el barrio del Restrepo. ¿Ya todo esto ya se acabó? Después de que ellos fueron, Pacho Galarza, vino este personaje también a pasar ahí. ¿Ah, qué pasó aquí? Yo pasé por la chatú también. Ah, mía, pues. ¿Con su grupo? Con mi grupo. Ah, ok. ¿Y cómo se llamaba su grupo? Eh, que en eso, en eso, arriba, en la pisa se llamaba el Grupo Celeste. Celeste. Y acá se llamaba el Gran Combo Estelar, porque ya era, ya era orquesta. El Gran Combo Estelar. El Gran Combo Estelar era. Hicieron competencia Rafael y Quiero. Ah, Quiero, sí. El Gran Combo Estelar. Sí. Porque una orquesta, Los Estelares también. Los Estelares de Ebelio. Ah, Ebelio Martínez. Martínez. Sí. ¿Qué se hizo? Yo no lo... No, ya, ya, falleció. Había una orquesta de un señor, yo toqué con Adonai Vergara y sus, ¿qué? ¿Orar? Bueno, no sé, señor, que tenía una orquesta por acá, que todos pasamos por ahí. Sí. Adonai Vergara, sí. Bueno, amigos, esto de la música tropical en Bogotá es larguísimo. Hemos hecho un recorrido por algunos, seguramente se nos quedaron... Cositas por adorar y por recordar músicos. Sí. Pero es que se escapan los nombres. Sí, así es. Ya son 40 años. Bueno, amigos, seguimos recorriendo para recordar, pues, toda esta música, toda esta vida nocturna en Bogotá de los años 80. Seguimos. Bueno, amigos, y ya finalizando un poco este recorrido aquí en el barrio del Restrepa, nos encontramos aquí de fondo, pues, todo esto está transformado totalmente. Pero en la década de los años 80 funcionaron aquí establecimientos nocturnos. Maestro Echeo, ¿qué quedaba aquí al fondo? Ahí quedaba la ola del oeste. Taberna, la ola del oeste. ¿Es así? Su propietario, Federmán Salas. Ah, Federmán Salas, nuestro amigo, quien le mandamos un saludo. Yo toqué con su orquesta en la primero de mayo. Eso se llamaba Doña... Doña Zoyla, Doña Zoyla. Bueno, Federmán es el papá de... Man, tiene un hijo que toca muy bien el piano. Nico. Nicolás, muy bien. Le mandamos un saludo de pronta recuperación a Federmán Salas, que también estuvo por acá. ¿Quiénes tocaban aquí? ¿Cómo se llamaba? La ola del oeste. Yo recuerdo que yo toqué aquí, pero no sé ni con quién ni con quién. Ahí tocaba, él tenía su orquesta, los integrados. Ah, orquesta, los integrados. Los integrados de Federmán Salas. Sí. Ahí, que recuerdo yo el cantante que estaba ahí, que se hizo conmigo en un sitio que se llamaba, en Venecia, que se llamaba Caballo Loco. Claro, Caballo Loco, Venecia. Caballo Loco. Este cantante, Hugonel Ramírez. Hugonel Ramírez. Estaba aquí con Federmán Salas, acá en la hora que el cantante de ahí. ¿Pero esto fue ochentas también o noventas? No, eso es como ochenta y cuatro, más o menos. Ah, está bien. Ochenta y cuatro, ochenta y cinco. Ok, o sea que Federmán estuvo primero aquí y luego pasó seguramente allá al Seila o...? No, no, primero fue Doña Seila. Ah, pero eso fue entonces ochenta y seis, ochenta y siete. De pronto, finales de los ochenta. Sí, sí. Ok, ok, ok. Entonces, la ola del oeste, yo esto lo recuerdo, el sitio, pero han pasado treinta y cinco años, amigos, y se le olvida a uno los nombres de las orquestas, de los cantantes, en fin. Sí. Esto, todo esto está transformado, tal vez quedan estos sitios por acá, de esa época. Usted nos dijo que por acá quedaban unos pollos, ¿qué? Pollos millos. Millos. Acá al frente. Ah, aquí. Al frente, sí. Mire, amigo, estamos haciendo remembranza de los años ochentas, donde quedaban los sitios de rumba en Bogotá. Bueno, ¿qué otra cosa para destacar, maestro, aquí? Recuerdo también mi gran amigo Guriguri. Ah, Guriguri es Julio César Rojas Cubillos. Exactamente. Bueno, mi gran amigo, estudiamos juntos en el Conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia. Desde muy jóvenes, yo recuerdo que él conmigo tocábamos aquí, teníamos un grupo que se llamaba Tropi Rock, con Sergio Ruiz, Gonzalo, un muchacho que falleció en Estados Unidos. En fin, Julio César Rojas es un gran músico, un gran amigo. También pasó por aquí, por el barrio Restrepo, tocó con muchas orquestas aquí. Sí, claro. ¿Tú lo conoció? Claro, yo lo conozco. Sí, sí. Era más joven en esa época, sí. Sí. ¿Quién más se nos queda, maestro? Seguida de la ola, este, quedaba en el sótano, había un sótano, rumba y cerveza. Ah, debajo, o sea que ese sitio quedaba en el segundo piso, en la ola. En la ola, en el tercer piso. Ah, tercer piso. Tercer piso. ¿Y debajo? Debajo, ahí en el otro edificio, la rumba y cerveza. ¿Qué rumba y cerveza? En el nombre de mi amigo Fernando Vidal, bajista, bajista. Ok. Entonces, ¿también tenían grupo? También tenían grupo, él tenía su grupo ahí. Ah, ok. Se daban candela con los integrados. Ah, era mano a mano con los integrados. Entonces había competencia, pero una competencia sana. Claro, competencia sana. Y tocaba en el repertorio que se escuchaba en la radio de esa época. Al día tocaba, cuando eso comenzó a sonar, Cali Pachanguero. Cali Pachanguero fue grabado en, eso fue grabado en Medellín en 1984, 83, 84. Exactamente. Estaba recién escenadito de ese tema, cuando... Ah, y ustedes lo montaron y... No, tocaba. Eso fue fulgor aquí en Bogotá. Bueno, ustedes... Todas las discotecas, todas las orquestas montaban Cali Pachanguero. Moncho Rodríguez. Hasta el día de hoy. Sí, bueno. Recordemos que el grupo Nietzsche nació aquí en Bogotá, pero se fue para Cali. Ellos grabaron en Medellín. Y, bueno, amigos, queríamos como dejar este testimonio de que aquí en el barrio del Restrepo, en la localidad de Antonio Nariño. Antonio Nariño, localidad 15. Bueno, este es un barrio, siempre fue rumbero, aquí hubo... Pero toda la ciudad cambió desde cuando se implantó la ley zanahoria. Ah, sí, la ley... Bueno, sí, hubo un apagón también, eso influyó. Vino la secuencia, vino la crisis económica, hubo un tiempo en que también los... Bueno, aquí explotaron carros bombas. Ha sido una sumatoria de muchas cosas para que la vida nocturna en Bogotá también se bajara. Muchísimas gracias, maestrísimo. No sé, seguramente se nos quedaron muchos establecimientos, pero amigos, entenderán que estamos en pleno sector público, donde circulan carros, hay música de fondo, entonces entenderán que pues no es fácil realizar estas actividades. Pero queríamos dejar... Por eso estos documentales, yo procuro ir a los sitios donde... Ya todo eso no hay, no hay ningún sitio de esos... No existe, ya no existe. Que yo sepa, no queda ninguno. Solo queda únicamente los locales. Ah, exacto. Aquí transformados en centros comerciales. Todo transformado. Bueno, esa es la dinámica de las ciudades, cambian. Esto mismo pasó en Nueva York, en muchas otras países del mundo, de ciudades. Pero dejamos un testimonio de que hubo música para los nietos, los bisnietos, que vean esto algún día, si lo pueden ver. Claro que sí. Queda el recuerdo de que hubo música en Bogotá, en vivo. En vivo, eso aquí nada de... Nada de secuencia, de niñecos. Nada de prudencia. Cuando aquí comenzó a jugar ya, entonces resulté en el pulpo. Ah, el pulpo. El pulpo. Eso es donde hoy queda la Universidad Javeriana, donde están haciendo el edificio... Ahí queda una bomba de gasolina. Bomba de gasolina, ahí. Sí, aquí tocamos nosotros también. Exacto. Eso pudo ser por allá en 86, 87, 87 aproximadamente. Ya. El pulpo. Claro. Y el tío Tón. Tío Tón era como en la carrera 13 con calle 39, 40. Como la 40. Tío Tón 40, sí, sí. Ese también hubo mucho. Allá, pues claro, yo estaba en los dos. Ok. Se era por la carrera 13. Sí. Y el otro era por la séptima. Ah, ¿de la séptima era en qué parte? ¿Séptima en el centro? No, la séptima ya en la javeriana del pulpo. Ah, pero es el pulpo. Ah, sí, no, pero bueno, eran distintos. El pulpo, ahí había una taberna, amigos, que se llamó Taberna del Recuerdo. Y allí el propietario era un señor Cuellar, Antonio Cuellar, que fue considerado el mejor coleccionista de discos de Colombia. Ya falleció, ahora unos siete, ocho años, pero ese señor era una colección de discos. Nadie en Colombia tuvo más discos que ese señor. Pero bueno, dejamos aquí toda esta memoria. Maestro Cheo, mil gracias. Gracias, espírase. ¿Qué mensaje le deja a sus amigos que lo ven desde afuera? O no sé si quiere... Pues no, que tenemos, dejamos este legado para la postelación, a la postelidad. Eso, bueno. Dejamos este recuerdo y que hicimos música buena, hicimos, fuimos los pioneros de hacer la música buena. Bueno, la música siempre es buena, la música siempre es buena, pero nosotros los seres humanos la transformamos de otra manera. Entonces, pues que sigamos haciendo música realmente en vivo. Amigos, ya lo ven, barrio El Restrepo, este señor es el alcalde de El Restrepo, el embajador aquí. Me guió porque no era fácil buscar una persona que... Seguramente muchos músicos pasaron por aquí, pero de pronto no es fácil recordar. Los sitios, los nombres de los grupos, de los cantantes. Entonces, yo consideré que el Maestro Cheo era la persona y lo invité. Y ahora vamos a hacer un... A visitar allí algún restaurante típico y un almuercito... ¿Cómo le dicen a los del Restrepo? Restre... Restrepuno. Bueno, amigos, seguimos reconstruyendo la música tropical en Bogotá. Bye, bye. Chao, chao. La taberna, chao, chao. Maestro Cheo, ¿dónde estamos ubicados? Si usted recuerda, ¿qué quedaba por aquí en los años 80? Cuéntenos, por favor. Bueno, aquí en este sitio, en la transversal 13, con la carrera, con la calle 20, que ya estamos en fiesta la primera de mayo. Sí. Ah, sí. La primera de mayo es esa que está allá del fondo. Eso es. Donde pasan los buses, todo eso es la primera de mayo. La primera de mayo. Bueno, y en la otra, en la carrera 27, en la avenida 27. Sí. Y acá queda el famoso Cuatro Vientos. Oh, Cuatro Vientos. O Cuatro Vientos. Esto es como especie de... O sea, el famoso Caldo Parado. Ah, este era el Caldo Parado. El Caldo Parado. Aquí veníamos a templar todos los músicos de las cabenas del Restrepo. Bien. Cuatro o cinco de la mañana. Ah, ok. A rematar con la gallina. Bueno, amigos, miren, estos son como estaderos de comida, de fritanga y esas cosas, ¿no? Miren, ahí dice fritanga. Miren, amigos, todo esto es lugares donde venden comida, frito, yuca, chicharrón, morcilla. En fin, estos son los músicos que salían tipo, supongo, tres, cuatro, cinco de la mañana, no sé. Venían acá. Me acuerdo que venía a tocar guitarra aquí Tito Vergel. ¿Tito Vergel? ¿Qué se hizo Tito? Tito Vergel está viviendo por allá, por la aula 80. Ah, vive aquí todavía en Bogotá. Sí, tengo años que no lo veo, pero él era bajista, ¿no? Es bajista. Ah, está en un vallenato. Sí, tengo ratos que no lo veo, pero bueno. Entonces, este era el famoso Caldo Parado. Es el famoso Caldo Parado. Ah, todavía se conoce así. Aquí se congrababa mucho trigo. Los trigos. Ah, ok. ¿Y los trigos dónde tocaban? ¿En qué parte? A los clientes. Ah, aquí mismo. Aquí todo el cliente que venía. O sea, aquí venían clientes y los tríos le daban su serenata. Claro, claro que sí. Su serenatica. ¿Y yo qué le daba el serenata? Por canción, ¿no? Ah, ok. Sí, la canción vale tanto. Sí. Bueno, entonces, este sector es de comedia, un comedero. Y ahí había mesas, sillas y se sentaban. Y detrás de acá tenemos los bomberos del Restrepo. Ah, ok. Todo esto es barrio del Restrepo, todo esto. Todo esto es barrio del Restrepo. Bueno, amigos, miren esta parte, aunque tiene que ver con culinaria, pero también era un punto de encuentro de los músicos. Claro. Bueno, entonces, hace parte de la historia de la ciudad de Bogotá. Ya esto, bueno, se ve que está, ha mejorado esto por acá, supongo. Sí. Está como bien decentico, bien presentable. Entonces, amigos, miren, otro punto de encuentro de los músicos en Bogotá. Bueno, vamos a ver.